¿Qué tal amigos? Ya estamos en el programa en vivo, como todos los viernes a las 4 de la tarde y este programa es para que hagan sus preguntas, sus preguntas de salud, aquí con mucho gusto les contestamos. Ya estamos listos, bueno casi, casi listos, estamos conectándonos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Recuerde que estamos como Naturismo Herbol, Herbol con H y B grande, como Naturismo Herbol tenemos 3 canales en YouTube, Naturismo Herbol Radio, Naturismo Herbol Oficial y Naturismo Herbol. Ya veo, ya veo que se están conectando y si tienen preguntas pues adelante. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigos, buenas tardes, ojalá que se una mucha gente en la transmisión, van a aprender mucho hoy, van a aprender mucho, van a ver. Algo que les quiero decir, miren, la salud depende de la alimentación y la enfermedad también depende de la alimentación. Lo que me da mucha tristeza es ver que la gente come muy mal que la gente cree que, por ejemplo, uno de los peores alimentos, que la salchicha es un buen alimento, cree que la salchicha es una buena fuente de proteína y eso es muy común en los niños, es muy común que los papás le den eso de comer a los niños, es un veneno terrible. Luego, ¿por qué vemos a los niños que siempre están enfermos, que siempre tienen gripa, que siempre están con moco? Pues es porque les damos muy mala comida, empezando por las salchichas, esas jamás le den eso a sus hijos. Miren, ya empiezan a llegar las preguntas y los felicito porque ya se unieron varios, aquí están muchas personas que se unieron ya en YouTube, en el Facebook, en el Instagram. Luis, tenemos a Ángeles Álvarez, nos está viendo. Saludos a Ángeles, ella participó en la reunión que tuvimos del Café Laje, ¿no? Porque ya empezamos a hacer las reuniones, ya empecé el lunes, el lunes hace 5 días que empecé a hacer las reuniones. Hoy tengo otra reunión a las 7 de la tarde, horario de México, y se van a unir gente que está vendiendo el Café Laje, ¿no? En Estados Unidos y en México. Y quiero presumirles, la nueva bolsa del Café Laje en Estados Unidos es esta. Estamos muy orgullosos de la bolsa, está muy bonita. Por alguna razón aquí en México no se le puede poner esta leyenda que está aquí, que regenera cabello, uñas, piel, articulaciones. En Estados Unidos sí se le puede poner, fíjense. En México no, no sé por qué no me pregunten. Aquí en México las reglas son muy extrañas, no se le puede poner, pero es un hecho que el Café Laje nos sirve para regenerar todo eso que está ahí. Y también vamos a mandar a hacer unas muestras, gratis, que a nuestros distribuidores les vamos a regalar algunas de estas muestras gratis. Si se fijan qué bonita la bolsa, vean. Hasta con el código QR que lo pueden ahí escanear. Y les vamos a mandar eso a nuestros distribuidores en México y en Estados Unidos para que puedan dárselo una muestra a un cliente potencial y después que se enamoren del producto y que sean clientes para ustedes. Amigos, ahí están. Muy bien. Y Ángeles es una de nuestras extraordinarias distribuidores. Ángeles Álvarez. Ella hace una pregunta, ¿no? Nos dice, algo para un muchacho de 20 años que siente cansancio y no come chatarra. O sea que me imagino que come más o menos bien. A lo mejor lo que le hace falta es comer más fruta y más verdura. Pero si quiere estar más activo esta persona, le recomiendo primero que haga ejercicio. Segundo, que se mantenga hidratado. Agua de limón con miel todos los días. También sería bueno que coma muchas frutas muy variadas. Muchas, muy muchas frutas variadas. Diferente de color, diferente forma, todo. También que coma mucho jengibre. Jugo de sanario con jengibre todos los días y miel. Y otro consejo, Luis, muy obvio, pero a veces se nos olvida, es que duerma bien. Sí. Y que duerma a sus horas de preferencia. Porque luego le queremos robar horas al sueño. Y pues ahí nos sentimos un poco cansados. Simplemente es dormir. Dormir bien. Dormir de preferencia con todo apagado. Sí. Si dormimos con un foco, si dormimos con mucho ruido, con la tele prendida, así no descansamos. Es que hay gente que no puede dormir si no es que los arrulla el sonido de la televisión. Eso he escuchado. Yo primero, mi primer consejo sería ahí, no tengan una televisión en su cuarto. Ese sería el primer consejo. Ni siquiera una televisión. Pues no, no, la verdad no. Sí conozco gente que tiene televisión. Tienen cuatro habitaciones. Y tienen cuatro televisiones. Y además la televisión principal, conozco gente que vive así. Digo, pues cada quien tiene sus propias costumbres. Es muy respetable. Pero en mi opinión personal, no es lo ideal. Bien. Ah, que haga ejercicio. Tienes una notificación, iba a decir, raro ahí que llegó. Sí. Muy bien. Y Coral nos hace una pregunta muy ad hoc a este tiempo tan caliente. Tan caliente. Dice, ¿qué remedio me pueden sugerir para este calor sabroso? Es que ya está, se está poniendo fuerte el calor. Mantenerse muy bien hidratado. Y que, por ejemplo, se puede hacer una limonada. Agua con limón y miel. Y en la noche la meten al congelador. Y entonces ya en la mañana ya está congelado. Y se lo pueden llevar al trabajo. Así, el congelado. Y en tres horas o cuatro ya se empieza a descongelar. En la mañana a las seis o siete lo sacan del congelador. Y ya a las once del día o doce ya está perfecto para tomarse. Está súper frío. Hasta a sus hijos le pueden hacer eso para la escuela. Congelado en la noche. Y al día siguiente ya llega súper frío a la escuela. ¡Ay, qué rico con este calor! Eso sería una idea buena. No tiene que ser limonada. Puede ser agua de melón. Puede ser agua de pepino. De lo que les guste. No tiene que ser congelado tampoco. Le pueden poner unos hielos. Son ideas, ¿no? No son ideas. El agua de Jamaica también es muy refrescante. Y lo que no debe de hacer para este calor o para estar todavía más cansados, lo que no debe de hacer es comer mucho y sobre todo muy pesado, muy grasoso, muy frito el alimento. Porque entonces, pues sí, dan ganas hasta de dormir. Fíjense que, bueno, le llaman, creo que el mal del puerco, ¿no? Cuando uno come mucho y pues les dan ganas de dormir. Imagínense, con este calor pues dan todavía más ganas de dormir. En España, fíjense que se estila, se acostumbra a hacer una siesta, pero casi todo el país hace una siesta después de comer, porque allá comen muy sabroso, pero bueno, muy frito. Entonces, la gente está tan cansada que necesita una siesta. Pero eso es porque comen muy, muy cosas muy fritas. Entonces, lo que les recomiendo es que coman una ensalada, coman poco, coman unas lentejas. Ahorita, cuando hace calor es cuando más fresco deben de comer. Más ensaladas, unas sopas más frías como el gazpacho, jugos, fruta y no tanto cosas calientes. Sobre todo no cosas tan fritas con tanto aceite porque eso de por sí debilita mucho.